Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Un saludo especialísimo a la ministra de Cultura que nos acompaña en este bello municipio de Santander, el Grichao. Bienvenida al doctor Juan Carlos López, también de Colombia Mayor, que hace presencia una vez más aquí en nuestro municipio a la doctora Emilia Montilla, una persona incondicional, referente de la cultura en el departamento del Cauca y a nivel nacional. Muy buenas noches. Un saludo especialísimo, especialísimo a todas las personas que desde diferentes sitios se han desplazado hoy aquí para presenciar el primer concierto en Santander de Quilichao de las chirimías y jugas sinfónicas, un formato que no se había visto en el país. A nuestro querido alcalde del municipio de Santander, para quien tengo un especial agradecimiento a él y a toda la administración municipal. A toda la familia Kiwanis, los Kiwanis que ahí están representando la parte social y cultural del municipio de Santander y de todo el departamento del Cauca. A la gente de Colombia Mayor, tan lindos, cada año están aquí presentes. Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, por su imbalagüe apoyo a la integración y desarrollo cultural de los pueblos del departamento del Cauca. Reconocer la mención del orden civil honorífica distinción cultural Tierra de Oro a través de la imposición de la medalla Lingote Quilichao a Mariana Garcés Córdoba, Ministra de Cultura, acorde con el parágrafo único del artículo 13 del decreto 123 de 2014, con lo cual se declara su condición de Quilichagüeña por adopción. En el mismo sentido, se reconoce a la doctora Emis Montilla Chavarría, quien viene realizando desde hace tres décadas un trabajo continuo de construcción cultural a través de la Fundación Club Kiwanis Tierra de Oro, articulando acciones de cooperación internacional y los sectores público y privado para realizar en nuestra comarca una gama de eventos culturales. Doctora Emis Montilla, reciba usted su condecoración, alcalde. Doctora Emis Montilla, reciba usted su condecoración, alcalde. ¡A la puerta de tocar! ¡Sota, peñón! ¡Sota, sola! ¡Sola, en la montaña! ¡Nevecita de la montaña sur! ¡Que asomaba a la puerta de tocar! ¡Nevecita de la montaña sur! ¡Que asomaba a la puerta de tocar! ¡Nevecita de la montaña sur! ¡Gracias! 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 ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, 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 sí! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay!